Como parte de un reporte al número de emergencias 911 sobre presunto robo a negocio con violencia en el centro de Pachuca, personal de la Unidad de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementó un cerco virtual mediante el sistema de videovigilancia para la localización de los probables responsables. De acuerdo con el informante, las personas ingresaron a un comercio y con aparente arma corta despojaron al personal de dinero en efectivo para darse a la fuga. La información y ruta de escape de los individuos fue proporcionada a la policía estatal, cuyos elementos dieron alcance y comenzaron una persecución por la colonia Plutarco Elías Calles y posteriormente en la colonia Aquiles Cerdán, donde bajaron de la motocicleta en la que viajaban. Una persona de género masculino fue asegurada, junto con un arma de utilería y la unidad, quedando a disposición de las autoridades competentes. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas para preservar el orden y la integridad de las y los hidalguenses. Secretaría de Seguridad Pública. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.